¡Hola a todos! Yo soy Ceci y pues hace mucho que no estaba enfrente de la cámara. Todo el mes de octubre me la pasé haciendo videos como que de disfraces y tutoriales de maquillaje, etc. Entonces nunca les como que mostré mi cara así hablando con ustedes, sino siempre era voiceover. Entonces ya los extrañaba y extrañaba estar aquí enfrente de la cámara. Y pues como ya se habrán dado cuenta, todo el mes de octubre estuve haciendo videos de Halloween y ese tipo de cositas. Entonces como que para terminar octubre, como se debe, pues quise hacer este tag. Me quería disfrazar haciendo este tag, pero más al rato voy a salir. Entonces no quiero como que maquillarme y volverme a desmaquillar, como que me da mucha presa. Entonces simplemente me puse estas orejas de gato como que para estar un poquito en el mood, pero no tanto. No sé si me entiendan. Pero bueno, como ya habrán visto en el título del video, en esta ocasión les trago el tag de miedo. Y en este tag me taggearon hace como dos años más o menos. Me taggearon como en el 2014 y pues aquí estamos dos años después haciendo este tag. La verdad es que tampoco estaba muy decidida en hacerlo porque yo no he visto muchas películas de miedo, de terror, etc. Porque yo soy súper miedosa. O sea, no he visto ni una... nombre en cualquier película de terror y no la he visto. La única que he visto... Bueno, X, luego les cuento. Supongo que en el tag va a salir una de esas preguntas y voy a tener que contarles. Pero pues bueno, mejor vamos a empezar con el tag. La primera pregunta dice... ¿Cuál es tu película de terror favorita? La verdad es que no tengo película de terror favorita, como ya les había dicho. Porque yo no veo películas de terror. Solo he visto de suspenso y de paranoia. Esas me encantan. Pero de terror así de que fantasmas, cosas paranormales, etc. No, no, no. Y yo creo que mi película favorita de... Es que no sé si es terror. Bueno, es como suspenso. Vamos a dejarlo en suspenso. Mi película de suspenso favorita es una que se llama Paranoia. Creo que en esta película sale Shia LaBeouf. Creo que así se pronuncia. La verdad no sé. Pero está súper padre esa película. Sé que no es de terror. Como ya les dije, no veo películas de terror. Lo siento. La segunda pregunta dice... ¿Cuál ha sido tu peor pesadilla? Si he tenido una. Y estuvo súper fea. Y me traumé. Y hasta salí corriendo de mi cuarto. Era como que no. Haz de cuenta que una vez estaba dormida. De esas veces que estás como que dormida, pero despierta. Y en esa vez como que pues estaba en esa situación. Y de repente sentí que alguien susurró. Pero aquí. O sea, súper pegado a mi oído. De que mi nombre. De que sí, sí. Y yo como que... O sea, me levanté así como que... No agarro ni mis lentes. Porque ya ven que yo uso lentes y no veo sin mis lentes. Simplemente me salí corriendo. No pensé en otra cosa y salí corriendo. Y de repente ya estaba en mi cocina como que así de... Y mi mamá de que... ¿Qué tienes? Y yo... ¿Qué acabas de hacer? O sea, y tipo ya... Después pues ya pasó, ¿verdad? Pero esta vez fue horrible. Y realmente no sé si fue una pesadilla. O realmente sí pasó. Porque pues estaba entre dormida y despierta. Pero es de esas veces como que... Dicen que se te sube el muerto o algo así. No sé, estuvo muy fea. Espero y ustedes no hayan pasado por eso. Porque se siente... Se siente muy feo, de verdad. ¿Crees en los fantasmas? Es que no sé. No sé si creen en los fantasmas. O sea, supongo que sí existen. Pero... Ay, no, no sé. La siguiente pregunta dice... ¿A qué le temes? Le temo a todo. Realmente le temo a todo. O sea, bueno, le he temido a muchas cosas. Son etapas. Van pasando y luego se me quita. Pero por ejemplo... De chiquita le tenía miedo a los fantasmas. Y luego en mi ciudad de Monterrey una vez hubo una historia de que había brujas y que no sé qué. Creo que un policía había visto una bruja y que no sé qué. Y la vi como que... Las noticias se hizo como que muy viral. Entonces pasaban fotos de brujas y cosas así y me quedé traumada. Estuve como dos años traumada con las brujas. Y después tuve un miedo por los aliens. No sé por qué, porque antes no me daban miedo y de repente me empezaron a dar miedo. Pero también esa etapa ya pasó. Entonces son etapas. Le he tenido miedo a todo, la verdad. Entonces le temo a muchas cosas. O le he temido a muchas cosas. También le tenía miedo a las monjas. La siguiente pregunta dice, ¿crees en lo sobrenatural? Sí, creo que sí creo en lo sobrenatural. Pero me gusta creer que no, pero realmente sí creo. Pero estoy en etapa de negación. ¿Cuál ha sido tu peor trauma con una película de terror? Bueno, solo he visto una película de terror. Y la verdad es toda una historia. Y se las voy a contar. O sea, no quería entrar. Mis amigas, mis mejores amigas de que Clau, Andrea y así. Y aman las películas de terror con locura y pasión. Entonces, desde que las conocí, es de que vamos a ver películas de terror. Y yo, no. Yo no puedo ver esas cosas. No puedo. Y una vez dije, bueno, voy a intentarlo. Porque siempre les digo que no. Fue como en el 2007. Fue hace mucho tiempo. Y ellos querían ir a ver la película de la profecía. Se llamaba La profecía. Y se supone que era del anticristo o algo así. Y total, X. Fumos a verla. Y yo estaba como que medio nerviosa y así. Como que no quería entrar. Pero, pues, hay que intentar las cosas antes de decir que no, ¿verdad? Entonces, pues ya nos metimos a la sala y no pude. O sea, íbamos Claudia, Andrea, un amigo y yo. Y Claudia traía un iPod. Un amigo traía un sombrero. Agarré el iPod de Clau y le subí todo el volumen al iPod. Y agarré el sombrero de mi amigo y me lo puse en la cara así toda la película. O sea, yo me acuerdo que en esa época estaba muy obsesionada con una canción. Con un opening de un anime que me gustaba mucho que era de patinadoras. Y terminé odiando la canción después de la película. Y que ya no puedo volverla a escuchar porque me recordaba al sufrimiento que tuvo estando en la sala de cine viendo esa película. Y realmente, ahora que lo pienso, esa película ni daba miedo. O sea, era de un niño, bueno, era el anticristo, pero no pasaba nada como que feo. O sea, solo el niño asustaba y hacía cosas, pero no era nada como que... Creo que exageré un poco, pero realmente es que me daba miedo. Y me gusta dormir, o sea, realmente me gusta dormir. La siguiente pregunta dice... ¿Te gustan los Creepypasta? ¿Cuál ha sido tu favorito? La verdad no he leído muchos, pero de los poquitos que he leído, el mi favorito es el de los Rugrats. El de que Angelica realmente está loca y piensa que... O sea, que todos los demás se murieron y ella se los imagina. Creo que este ha sido mi favorito. ¿Crees en la mala suerte? Realmente sí, sí creo. O sea, veo una escalera y es de... No, no hay que pasar por debajo de la escalera. O pasa un gato negro y es de... Digo, realmente en mi interior pienso que no va a pasar nada, no va a pasar nada. ¿Qué leyenda, hermana, te ha dado más miedo? Creo que la que más me ha dado miedo es la de la bruja. Es que en Monterrey hace muchos, muchos años, un policía dijo que había visto una bruja o que una bruja se estrelló como que en el parabrisas de su carro cuando estaba en la noche en guardias o no sé qué. Y realmente se hizo súper viral esta noticia, como ya les había dicho hace rato. Entonces empezaron a pasar puras fotos de brujas en las noticias, pero son brujas feas. Entonces yo me traumé y realmente se hizo una leyenda urbana en Monterrey que había brujas. Entonces realmente me traumé y mucho tiempo me dieron miedo las brujas. Era de que pasaban en la tele y yo de que ¡no! Entonces sí. ¿Prefieres vampiros o prefieres hombres lobo? Yo creo que prefiero un vampiro porque un hombre lobo está como que más terrorífico porque los que he visto en las películas y ese tipo de cosas, o sea, no tienen la estadura promedio de una persona, están un poquito más grandes y aparte tienen garras y son más fuertes que un humano. Entonces imagínense que tengan un hombre lobo enojado en frente de ustedes, es como un perro, pero muchísimo más grande. Si por si te han vio a un perro que está enojado y te está ladrando porque te puede morder, imagínate el hombre lobo, sería muchísimo peor. Entonces si el perro te puede arrancar un dedo, el hombre lobo te arranca un brazo y una pierna. Entonces no estaría cool. Yo creo que un vampiro. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Pues yo creo que es la vez que me susurraron en el oído porque no estuvo cool y pues se sintió muy feo y la verdad no sé si fue de verdad o fue mi sueño, pero yo lo sentí más que fue de verdad que un sueño. Entonces digamos que ¿cuál fue tu primer miedo? Bueno, esta también es una historia y se los voy a platicar. Una vez estaba en primaria y no sé a dónde íbamos, no me acuerdo, pero me acuerdo que muchos, como que muchas mamás juntaron sus camionetas y se llevaron a todo el salón, a un lugar. Y en ese transcurso la mamá de un niño de mi salón se puso como que a contarnos historias de terror en el transcurso a no sé dónde para entretenernos, yo creo. Y se empezó a inventar unas cosas, pero yo era muy chica e inocente y me las creí todas. Era la historia así más cliché y era que una monja se aparecía en el baño cuando ibas, o sea que te estabas lavando las manos y aparecía en el espejo y de repente había como que mensajes escritos en las paredes y así. Yo estaba muy chica, nunca había escuchado historias de terror y escuché ese, fue como que un trauma, no es broma. No es broma que sí fue un trauma porque, o sea, no puede, ay, tipo, ya no voy a ir al baño en la escuela, sino no voy a dormir toda la noche, o sea, no entiendo, no entiendo mi relación. Sí, la monja solo se aparecía en la escuela, pero yo seguía teniendo miedo de estar en mi casa. ¿Tienes alguna fobia? Sí, sí tengo una y fíjense que no es a los cucarachos. Le tengo miedo a las libélulas, bueno, fobia, más bien. Le tengo fobia a las libélulas. Los cucarachos me dan miedo, pero no es fobia. Es como que si va pasando uno, yo lo puedo saltar. Una vez toqué uno sin creer, me acuerdo que todas mis amigas gritaron, así como si se pueda acabar el mundo, y yo no lo vi, y entonces me pasó así, mis amigas de que no. Y yo estaba como que, ah, bueno, tipo, pues me lavo la manuilla, ¿verdad? Pero no, las libélulas sí me causan una fobia. Según yo, es porque una vez estaba en mi universidad y había una, pero no es broma, que estaba gigante en la libélula. Estaba como así. No es broma, yo la vi, yo la vi junto con un amigo y estaba así. Y sus patas estaban como que así, del tamaño de mi mano. Y era como que, wow, estás horrible. Y no sé por qué, desde ahí como que me empezaron a dar cosita. Entonces cuando iba caminando en un, no sé cómo se diga, era como un lugar yendo de zacate, con un lugar para caminar en medio. Y en tiempo, bueno, siempre. Era siempre. Solo en invierno no hay libélulas, pero todo el año había, era el campo así, y todas las libélulas tipo pasaban así. Y me daba un favor porque, no sé, me daba ansias y asco que una se vaya a enredar en mi cabello y luego se quedara aquí y luego te haga así en tu oído. Ay, no sé, no sé. Y yo sé que me dicen, ay, no va a pasar nada. Pero yo conozco gente que se le han metido bichos por los oídos. Entonces, no, no. Y digo, ya sé, una libélula no cae por el oído. Pero el simple hecho de que se te enrede y escuche sus alitas aquí, ay, no, no, no puedo. Yo realmente les tengo fobia a las libélulas. Y pues este fue todo el tag. Espero que les haya gustado. La verdad, ya saben un poquito más de mí. Ya saben que soy súper miedosa y todo, todo, todo me espanta. Pero espero que les haya gustado y les haya entretenido mis historias. Ya saben que si les gustó el video, no se les olvide suscribirse, compartirlo y darme muchos likes que me ayudarían demasiado. También les quería comentar que, no sé si se habrán dado cuenta, pero ya somos 30 mil personitas en el canal. Y la verdad, estoy súper, súper contenta y agradecida con todos ustedes. Y estoy buscando una manera como de conmemorar este evento, este suceso. Y una personita, uno de ustedes, me dio una super idea por medio de Twitter. Y era hacer un you know. La verdad, nunca he hecho un you know porque me daba un poquito miedo. Porque sentía como que a nadie le interesaba o así. Y entonces, pues no sé, para conmemorar a los 30 mil suscriptores, quiero hacer uno. Todavía no sé muy bien la hora en que lo voy a hacer, pero sé que es entre jueves o viernes de la próxima semana. Así que aún no estoy muy segura qué día va a ser, pero aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar mi link al me you know. Y el día que va a ser y la hora, para que se unan y platicamos un ratito y nos podamos conocer un poquito mejor. Y pues sí, si tienen cualquier duda, me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Y pues creo que es todo. Nos vemos para la próxima. Bye.